Horóscopo de libro para hoy, sábado, 20 de julio de 2024. Las cuentas no te cuadran y no encuentras la manera de solucionar tus problemas de liquidez. La solución solo puede venir de aumentar tus ingresos cuanto antes. No te conviene hacer nada que necesite de una alta concentración, tu cabeza está ahora en otro sitio y no es capaz de trabajar con claridad. Procura posponer trabajos. No dudes en pedir lo que necesitas para que tu trabajo salga adelante en buenas condiciones. Quienes tienen que atender tus peticiones no se negarán. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.